Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! La verdad, hay mucho que informar. Aparte que este sistema, literalmente se ha convertido en una máquina arcade. ¿Qué más podemos pedir? Chicos, hoy día veremos si las últimas novedades en un video especial del emulador de PlayStation 3 para sistemas de Windows. El famoso y denominado RPSS3. Quiero que prestes atención porque este es simplemente increíble. Y al final de este video te voy a dar los requisitos mínimos para ejecutar este gran sistema o programa. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para verlo así. Y no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Consicomiracolor y esto es Immortal Games. ¡Vamos con las noticias! Chicos, sí, como ustedes saben muy bien, ya hace mucho tiempo atrás presenté la emulación del famoso Voodoo War 3. Quiero decirle a todos ustedes algo muy interesante. Me he dado el lujo de jugarlo más de 50 horas, este título. Básicamente, lo he pasado ya 12 veces. No es broma, no es ningún chiste y la verdad lo he disfrutado muchísimo. Un juegazo netamente exclusivo e increíble, espectacular. Y por supuesto, del género Hague Slash que tanto me gusta, que quiero recomendar. Y también observa esto. Sí, estás viendo el título Voodoo War Ascension. Básicamente chicos, también este juego lo he disfrutado más de 50 horas. Literal, lo he pasado aproximadamente una cantidad de 7 o 8 veces. Es simplemente genial. Lo que yo quiero decirle a todos ustedes es que el emulador ha mejorado de una manera interesante. De tal manera que muchos juegos con la configuración correcta pueden ser disfrutables y ejecutables de principio a fin. Y lo mejor, que son netamente exclusivos. Pero ahora vamos con una información increíble. Mayor optimización, estabilidad y compatibilidad. Estás viendo el título Infamous 1 chicos. Y como pueden ver, sí ya es ejecutable en el emulador. Y quiero recordarte que este juegazo es netamente exclusivo. Un punto interesante es que ganar una mayor tasa de fotogramas. Y por supuesto, ahora se puede disfrutar y jugar de una manera correcta y adecuada. Es más, muchos en Ustedes mencionan que este juego ya puede jugarse de principio a fin. Y la verdad que es una noticia muy interesante y brutal. Si eres fan de esta saga. Así que esa es una gran noticia. Ahora, observa lo siguiente. Sí chicos, el famoso Infamous 2 también ya es ejecutable en este emulador. Y ejecuta de una manera correcta y de una manera adecuada. Un punto interesante es que ha mejorado la tasa de fotogramas. Y también han corregido múltiples errores gráficos. Y lo más espectacular chicos, es que ahora el título sí, es más estable que nunca. Quiero recordarles que mucho depende de los parches que incorpores a este sistema. Y eso lo estaremos viendo aquí en el transcurso de este video. Y como pueden observar, el juego anda de una manera brutal. Simplemente recomendado. Ya que este juego es una joyita de esta saga. Continuamos. Ahora, observa esto. Infamous Festival de Sangre. Literal colega, este juegazo, este DLC o contenido extra también ya ahora es disfrutable en el famoso emulador RPSS3. Simplemente es sublime. Quiero recalcar algo muy importante. Estuve probando estos tres títulos por más de tres horas. ¿Y quieres saber algo? Sí, funcionaban de una manera estable y no he tenido problemas e inconvenientes. En fin, continuamos. Sí, porque lo más espectacular es que ahora el emulador RPSS3 básicamente es un sistema arcade emulando el sistema Nanko System 357. Para la gente que no conozca, literalmente estamos hablando de un sistema arcade puro y duro. Y que ahora se puede emular en el emulador RPSS3. Antes de continuar, quiero dar créditos a mi colega Omek y Kei Boar. Continuamos. Sí, como pueden observar, este título de Dragon Ball, Sekai Battle básicamente ejecuta de una manera brutal. Otro título interesante que también está basado en Nanko System 357 es el famoso título de Colegialas Zombies Japonesas denominado Sailor Zombie. Y como pueden ver, otro juego exclusivo, podríamos llamarlo así, del sistema arcade de Nanko, también es ejecutable y disfrutable. Eso sí, estos juegos tienen que mejorar en su estabilidad. Pero como pueden observar, ahora ya son ejecutables en este emulador. ¿Y qué más sorpresa nos tiene este gran sistema denominado RPSS3? Entonces, observa, sí, porque el emulador también ejecuta el famoso sistema arcade Nanko System 369, chicos. Emulando el famoso Tekken Tag Tournament 2 Unlimited. Y como pueden ver, el juego ejecuta de una manera increíble en este emulador. Es simplemente genial. Literalmente tenemos un emulador que ejecuta una consola, que viene a ser la Play 3, y dos sistemas arcade. Y para terminar, te presento una joya, un juegazo, una obra maestra. The Escape 3D, que está basado en el sistema arcade Nanko System 369. Como puedes observar, la evolución del emulador de Play 3 es simplemente increíble y brutal. Y lo mejor, que ahora nuestro catálogo se ha incrementado. Ya que podemos disfrutar de joyas increíbles, singulares, o mejor dicho, exclusivos, en este sistema o programa. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ahora viene un punto muy importante que quiero recalcar aquí. Sí, estás viendo el título Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, chicos. Y como puedes observar, sí, el título netamente se ejecuta. Pero aquí viene algo muy importante que quiero que escuches y prestes atención. Muchos me preguntan, Draculor, ¿se puede jugar este juego de Metal Gear Solid 4? La respuesta es sí, pero observa esto que es muy importante para mí. Sí, estás viendo en este momento el emulador, colega. Y literalmente, para ejecutar estos juegos, necesitas una configuración personalizada o especial. Y como puedes ver, aquí lo estás viendo de una manera muy rápida, por supuesto, ya que este no es un tutorial. Pero el punto más fuerte e importante en la emulación de estos juegos, que básicamente podremos llamar los juegos especiales, pues necesita también incorporación de parches que estás viendo en este momento, para una ejecución correcta y adecuada. De esta manera, corrigiendo múltiples problemas, ya sean bugs, ya sean colapsos, ya sean parones o problemas de velocidad. Literalmente, el emulador funciona, pero eso sí, necesita un trato especial con algunos juegos exclusivos. Continuamos. Ahora sí, agárrate, colega, porque viene la parte más importante de este video. Te vas a sorprender con lo que te estoy a punto de decir. Estuve investigando y encontré los requisitos mínimos para ejecutar este sistema. Escucha, porque lo que estás a punto de escuchar es simplemente brutal. Atento. Estas son computadoras portátiles. Así que, presta atención. Para ejecutar de manera mínima este sistema, se necesita una portátil de marca Acer, con un procesador i3-1005 de generación 1, con un procesador de 1.20 GHz de inicio a 3.40 GHz de salida, con dos núcleos y cuatro hilos, una tarjeta de video Intel UHD de generación 1 y 8 GB de memoria RAM DDR4. La verdad es simplemente increíble. Ahora viene otro ejemplo más. Sí, la portátil marca Acer, con un procesador i5 de 6200U y 2.3 GHz con dos núcleos y cuatro hilos. Y también un modelo de tarjeta Intel H520 y de memoria RAM 8 GB DDR3. Literalmente, estos son los requisitos más mínimos que puede encontrar para la emulación de este sistema. Eso sí, quiero que preste atención, porque para ejecutar el Play 3 con este tipo de requisitos, literalmente, tienes que jugar tus juegos en resolución nativa. Aunque, sinceramente, si me lo pregunta a mí, no lo recomendaría, pero, en fin, ya que hay muchas personas que me preguntan al respecto, ahí está la respuesta. Si tú tienes computadoras superiores a las características ya mencionadas, pues, amigo mío, quiero decirte que en buena hora vas a poder ejecutar el emulador de Play 3 de una manera correcta y adecuada. Eso sí, recuerda que hay juegos que necesitan configuraciones especiales e incorporación de parches. Pero, en fin, eso ya es otro tema y otra historia. En fin, señores, hemos llegado a la parte final de este video. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado y yo me despido. Yo soy Carlos con 5 Modriculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes, chicos.